¡Hola gente, bienvenidos! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar finalmente con nuestra serie en donde hablamos de nodos. He dado por finalizada la serie en donde hablábamos de Blender 2.8, simple y sencillamente porque quizá lo más importante ya lo cubrimos y lo demás que queda pues obviamente lo vamos a ir cubriendo conforme se vaya presentando la necesidad. Así que el día de hoy vamos a seguir hablando de nodos, vamos a ir a Shading y vamos a hablar, vamos a seguir hablando de los nodos que tienen que ver con los materiales. Ya hablamos del Principle Shader y ahora vamos a hablar de... ya todos sabemos que implica un Diffuse pero no todos sabemos, por ejemplo, que implica un Add Shader. Vamos a añadirlo. Voy a sacar un poquito y vea, tiene dos entradas y una salida. Por supuesto, este Shader se va a comunicar con la parte de Surface y estas dos entradas implican de que podemos unir dos diferentes Shader. Ojo, ojo, es una diferencia enorme entre un Add Shader y un Mix Shader. Es decir, entre un sombreador de adición y un sombreador de mezcla. Ahora, ¿por qué? Porque en la de mezcla yo tengo la posibilidad de dejar que uno domine o el otro domine. Es decir, tengo... usualmente el Mix Shader, es más, lo voy a añadir acá solo para que lo vea, tiene un deslizador, un Slider. Este Slider me está diciendo a mí que yo puedo dejar que pase el 50% de cada uno de los Shaders que tengo acá. Si doy uno, pues domina este y si doy cero, domina el otro. Ahora bien, con un Add Shader estoy agregando las posibilidades de uno sobre las posibilidades del otro. Es decir, no estoy combinando, estoy añadiendo, estoy sumando las posibilidades de los dos. Déjeme, déjeme mostrarle. Voy a añadir una emisión. Más adelante hablamos de qué implica esto y un Glass. También más adelante vamos a saber de qué va. Voy a poder conectar estos dos. Y vea. Ok. Voy a ir aquí. Ahora, voy a añadir un Mix Shader. Y quiero que vea cuál es la diferencia. Sí. Voy a hacer un... En el Slot 1. No. Que quede ahí. Ok. Entonces, voy a duplicar estos dos. Shift D. Voy a traer el Mix Shader un poquito más abajo. Y voy a añadir estos dos. Y finalmente, vea. Aquí está con el Add Shader y aquí está con el Mix Shader. Vea la diferencia. Sí. Ahora, inmediatamente, lo primero que podemos ver es, obviamente, que el Emission Shader pierde fuerza. Ahora, ¿por qué? Porque, obviamente, aquí está al 50%. ¿Sabes que el Emission Shader tal vez no haya sido la decisión más inteligente de mi parte? Porque opaca al Glass Shader. Así que vamos a quitar el Glass de los dos. Vamos a hacer X. Y ahora vamos a añadir, no sé, no sé, digamos, un Glossy. Ok. Un Glossy estará bien. Ahí. Y otro Glossy aquí abajo. Va a ser exactamente el mismo, el mismo, el mismo efecto. De nuevo, vea. Suelto y vea cómo el Emission Shader con el Add Shader tiene mayor preponderancia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque aquí estamos añadiendo Emission más Glossy. Es decir, la propiedad de emitir luz versus, o más, en realidad, versus, no. La propiedad de emitir luz más la propiedad de reflejar la luz. Vamos a hacer esto. Vamos a acercarlo un poquito más, solo para que vea. ¿Sí? Y ahora, quizá debería yo de darle un color distinto, ¿cierto? Al Glossy, le vamos a dar un verdecito. Y, C, Y, V. Ok. Me voy a acercar un poquitito. No sé si se va a ver en el video. Pero, ok, mi Emission Shader es de color blanco. Es decir, el cubo está emitiendo una luz de color blanco. Pero, está reflejando, está reflejando un color verde. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si hago lo mismo con el Mix Shader? Vea. ¡Ah! Pierde preponderancia el Emission y gana preponderancia el Glossy. ¿Por qué? Vuelvo y repito y le aclaro. Simple y sencillamente porque aquí yo puedo decidir quién tiene mayor fuerza. Me voy del factor hacia el 1 y la preponderancia la tiene el Glossy, entiéndase, el Shader 2. Si pongo 0, vea como cualquier tonalidad de verde desaparece y queda solo el Emission en color blanco. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más y para terminar la explicación de este consejo rápido, recuerda, es un consejo rápido. Con el Add estamos añadiendo los dos Shaders. Es decir, yo tengo la misma cantidad, es decir, un Strength de 1 en mi emisión de color blanco, que podría ser, digamos, de color azul. Y vea como la reflectividad del Glossy sigue siendo de color verde. Voy a poner exactamente el mismo color acá. Y termino una vez más con el Mix Shader, que es exactamente la misma historia, solo que aquí el Glossy pierde cierta preponderancia. Vea como aquí se mira más celeste y aquí se mira un poco más azul oscuro. De acuerdo, eso es todo lo que leí. Quería explicar cuál es la diferencia entre un Add Shader y un Mix Shader. Eso, digamos, es la diferencia principal, la diferencia más fuerte que usted va a encontrar. En cuanto al Emission y al Glossy, nos vemos en otro video. ¿Por qué? Porque eso es un consejo rápido. Así que si esta es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y, pues nada, si cree que le puede servir a alguien, dele like y compártalo, porque no es nada más importante que compartir el conocimiento. Pero también, si usted tiene ratos de estar por acá, pues gracias enormes por la paciencia, por estar ahí. De verdad, usted hace que le den ganas a uno de seguir haciendo esto. Y le dejo aquí abajito links de interés que pueden resultar de su interés. Quiero decir, mis redes sociales, mi Patreon, por si se quiere convertir en mi benefactor. Y también un par de libros de mi autoría, por si quiere leer lo que yo hago. Nos vemos en la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias.